Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los fieles seguidores de Humo y Espejos. Soy el doctor Raúl Radakov, pastor, especialista en geopolítica e historiador. Hoy vengo con un tema justamente relacionado con la historia y el origen de estas situaciones que influyen aún en el día de hoy en la geopolítica. Espero que este tema les sea de su interés. Y bueno, vamos al asunto. Hace ya cerca de 40 años tuve que elaborar un trabajo relacionado con un hecho notable de la historia de la humanidad. A principios del siglo XV, toda Europa tenía un atraso de entre dos y tres siglos en relación con la China y con el Imperio Otomano. A fin del siglo XVII, Europa no solo había eliminado esa diferencia, sino que a su vez había adelantado a pasos agigantados. Y ella estaba un par de siglos por al frente de sus competidores. Además, había conquistado al mundo, imponiendo sus modelos culturales a todos, lo cual sigue así hasta el día de hoy. De hecho, todo el mundo se comunica en caracteres latinos, usa el calendario gregoriano y comercia sobre bases económicas nacidas en Occidente. Y se apoya en estructuras políticas también nacidas en la Europa Occidental. Los conceptos de la república, las democracias, las reglas en sistemas económicos, ya sean capitalistas o comunistas. Ambos de origen 100% europeo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue la razón de este monumental giro copernicano de la historia de la humanidad allá a partir del siglo XV? Bueno, esto es la base del trabajo. Y mi respuesta parte de una premisa. Las sociedades humanas siempre han oscilado entre el caos y el orden. Una balanza que se inclina hacia un lado o hacia el otro todo el tiempo. Indudablemente, nunca desaparece de todo el caos, ni se elimina completamente el orden, pero uno de los dos componentes prevalece. China y Europa, ambas, tienen una superficie de cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Ambas son un mosaico de culturas y de idiomas. En general, nuestra ignorancia del mundo chino nos hace verlos a todos iguales. Y supongo que otro tanto le sucederá a los orientales con respecto a los europeos. Para nosotros un Hai y un Han son lo mismo, como para un chino se verá casi igual un inglés y un polaco. Pero así como no tenemos dudas nosotros en diferenciar a un hijo de Albion con un habitante del Bístula, para alguien en China lo mismo sucede entre los distintos pueblos que la componen. Así que China y Europa son bastante equivalentes. Sin embargo, entre ambas hay una diferencia crucial. En China, el proyecto del Imperio Unificador, iniciado por el famoso y cruel emperador Qin, tuvo un éxito total. En cambio, en Europa, el proyecto fracasó. Ni Carlomagno ni los papas que sucedieron a la caída del Imperio Romano en Occidente lograron esto. Solo aproximaron y terminaron en estallidos que dispersaron nuevamente todas las piezas. Entonces, para el siglo XV, China es el paradigma del orden y Europa el paradigma del caos. Por supuesto, manteniendo siempre la vista en los grandes procesos en el conjunto y no en los pequeños detalles. China estaba en el apogeo. Para que nos demos una idea, la producción de hierro y carbón de ese país solo sería superada por Inglaterra en el siglo XIX en plena Revolución Industrial. Es decir, en el siglo XV, China producía más hierro y carbón que lo que producía la totalidad del mundo. Y recién ese número fue superado con toda la parafernalia de la Revolución Industrial, el vapor, las máquinas térmicas, allí en el último tercio del siglo XIX. Fue tan impresionante la flota del tesoro de la China, comandada por el famoso almirante eunuco Shen He. Él comenzó un periplo extraordinario de viajes que duró de 1405 hasta 1434. Yo recomiendo a este punto, si quiere seguirme con más claridad, despliegue un mapamundi frente a usted. Ellos, partiendo desde las costas del mar de la China, recorrieron el sudeste asiático, la India, y llegaron a instalarse en la costa de Mozambique, en el oriente africano. El mundo comenzaba a chinificarse, a recibir la influencia y la cultura de la China. Además, la producción e industrias de China eran excelentes, manufacturas apreciadas por los distintos pueblos, por lo que les resultaba muy fácil comerciar con ellos. ¿Qué pasaba con Europa? Bueno, a los europeos sus deficientes y burdas manufacturas no les daban la menor posibilidad de intercambio con Oriente. El mar Mediterráneo, en ese tiempo eje de todo el comercio, estaba dominado por las ciudades italianas y por los catalano-aragoneses que se basaban desde justamente la famosa ciudad de Barcelona, aunque ellos en menor medida. Por ese camino llegaban al extremo de la ruta de la seda en lo que se llamaba el cercano oriente. Cercano para ellos, obviamente, ¿no? A diferenciarlo del lejano que era la China, desde el punto de vista siempre eurocéntrico. Allí adquirían no solamente las sedas, sino también un producto extraordinario que era la muselina, una tela muy fina tejida justamente en la ciudad de Musul, en lo que hoy es Irak. Y también traían las especias del otro lado del mundo. Pero como los europeos no tenían nada que ofrecer, solo podían pagar con oro y plata. Eso trajo una terrible sangría a la economía de Europa. No olvidemos que en ese tiempo la moneda era solo metálico. Se acuñaba el oro, se acuñaba la plata y el cobre se lo acuñaba para lo que hoy llamaríamos el cambio chico. Entonces, al desaparecer un bien no renovable, la capacidad de inclusive generar mercado interno en Europa estaba cerca del colapso. Las mejores minas de plata habían llegado casi a su agotamiento. Y del oro ni hablar. Eso no podía seguir. Y para colmo, de pronto, las guerras hicieron caer a Constantinopla, el antiguo Bizancio, en manos del sultano otomano, quien no tenía ningún interés en Europa, salvo como zona de conquista, y todo su comercio se satisfacía perfectamente con el oriente. Occidente estaba en rumbo a su desaparición. En los procesos de caos hay muchas pérdidas, muertes, destrucción y un grado importante de ansiedades. En el orden no muere mucha gente, casi nada se destruye, y en general se respira una atmósfera de previsibilidad que quita la ansiedad extra a la vida. En el caos se progresa. En el orden solo se organiza, pero difícilmente se avanza. Dentro de la caótica Europa tenemos un punto especialmente más caótico, el norte de Italia. Un mosaico dentro del mosaico. Una docena de ciudades-estados al mejor estilo de las que hubo en la Mesopotamia o en la Grecia clásica. Comparte con aquellas sus características de ser feroces defensoras de territorios y privilegios, y casi dotadas de una completa incapacidad para acordar con los vecinos. Su vida era la eterna lucha por 10 hectáreas o por un puesto comercial en alguna remota ínsula. Obviamente eran de población reducida, por lo tanto, incapaces de conquistar al vecino o de ocuparlo permanentemente si esa conquista se producía. Así que todo se reducía a avances y retrocesos, victorias, armisticios y derrotas. Estos enanos belicosos debían suprir la cantidad que no tenían por la calidad. Así que hicieron de la guerra un emprendimiento de carácter empresarial. Para comenzar, entendieron que sin una buena estructura de finanzas y una excelente logística, no se puede guerrear con éxito. Esto implicó mejorar a fondo los mecanismos de gestión de gobierno, dar máxima eficiencia al proceso de recaudación y de administración de los recursos. Se inventó la banca de los negocios y todo el sistema financiero que hoy usamos. Se apostó a invertir recursos en desarrollos tecnológicos para la guerra, lo que trajo aparejados mejoras a toda la ciencia en general. La pólvora se inventó en China, no hay ninguna duda. Pero fue en las ciudades italianas donde se convirtió en un sistema de armas eficientes. Pistolas, mosquetes, cañones, tecnologías de punta en aquel tiempo. El condotiero, el soldado italiano profesional, se convirtió en el paradigma del soldado y su esquema de organización en el modelo de lo que debía ser una fuerza militar. Las ciudades italianas pagaban a estos profesionales con el fruto del saqueo a sus enemigos. Pero ninguna ciudad-estado estaba en condiciones de pagar salarios de soldados una vez que terminaba el conflicto. Entonces, y antes de que se volvieran un problema interno, la ciudad simplemente los alquilaba, con lo que no solo ganaba un dinero extra, sino que los mantenía activos y entrenados para cuando los necesitara. Estos soldados pasaban a ser lo que serían las fuerzas de élite, las fuerzas especiales de los demás ejércitos de Europa. Pero finalmente el método italiano se expandió y Francia, Inglaterra, los Países Bajos, Suiza, Castilla, Aragón, Portugal, en definitiva, casi todos, fueron adoptando y adaptando sus métodos. Comenzaron a cambiar las administraciones y las formas de gobierno, el tipo de empresas, el comercio y la producción, y por supuesto, sus medios de acción bélicas. Entre ellos, sin duda, algo fundamental, las embarcaciones. Así estaban las cosas a fines del siglo XV. Cuando llegamos a la mitad del siglo XV, China se vio afectada por el ataque de los mongoles desde Manchuria. Entonces el emperador de la China decidió lo siguiente. Para defender la muralla de los invasores, el presupuesto debía ser totalmente dirigido al ejército de tierra. La flota fue desmantelada. En definitiva, para la ordenada y autosuficiente China, ese comercio internacional era un divertimento. Todos sus marinos se convirtieron en soldados y fueron enviados a combatir por tierra. Y para asegurarse de que no hubiera desvíos a esta política, no solo se desmanteló la flota, sino que directamente se prohibió la construcción de navíos con capacidad oceánica. Como consecuencia de ello, China dio la espalda al mar, perdió la cultura de los navegantes y permitió a los piratas japoneses hacerse un festín a costa de las aldeas chinas que estuvieran a su alcance. Y eso fue así por los siguientes 200 años. ¿Saben qué sucedió? China perdió la guerra contra los invasores y una dinastía Manchú se instaló. O sea que tanto sacrificio de nada le sirvió. El último viaje del almirante Shen He fue en 1434. En el lado europeo la situación era desesperante, pero había un país que realmente la estaba pasando peor que todos. Y ese era Portugal. Otra vez sugiero mirar el mapa. Portugal encerrado entre el océano Atlántico y la poderosa y beligerante Castilla. Tenía su acceso al Mediterráneo prácticamente cerrado. Plata, oro, imposible de conseguirlos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, la solución vino de un príncipe, el príncipe Enrique, recordado en la historia como Enrique el navegante. Él se ocupó de desarrollar una escuela de marinería y navegación de altura. Aprovechó todo el conocimiento de los sabios que pudo encontrar, entre ellos muchos moros. También aplicó todo el conocimiento al desarrollo de un navío totalmente diferente. Ese navío era uno que se construyó con visión atlántica sobre la modificación de lo que se estaba usando en el Mediterráneo. Y eso era la carabela. Una revolución constructiva y conceptual. Un tipo de embarcación que combinaba un pequeño tamaño exterior con una gran capacidad de carga, maniobrabilidad y, sobre todo, solidez. Propulsada únicamente a velas, renunció totalmente al remo. Y así, los portugueses se lanzaron a la aventura del Atlántico. No lo conocían aún. Llegaban a un punto, el Cabo Bollador, en el actual Marruecos, del cual no podían pasar. No desconocían los vientos y las corrientes combinadas con inesperados bancos de arena aún muy distantes a la costa. Ustedes saben que no conocer los vientos para esos navíos a propulsión de viento era imposible desarrollar una ruta controlada. 14 expediciones portuguesas fracasaron. Fracasaron con muertes, con pérdidas de barcos, con retornos hambreados terribles. Sin embargo, insistieron, 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 hasta que, casualmente, cuando los chinos se estaban retirando, ellos lograron encontrar el camino para ir al sur del Cabo Bollador. Para fin del siglo XV, Vasco de Agama dobla el Cabo de Buena Esperanza y llega a Calicut, allí, en la costa de la India. Y no les va bien. Sus productos eran objeto de mofa por parte de los mercaderes. No querían saber nada de esas cachivaches que llevaban los europeos. Bueno, donde falló el comercio, los portugueses usaron lo que sí era muy bueno en ellos. Sus armas y la fuerza de las armas lograron imponerse y formar un imperio marítimo que llegó hasta las Islas Molucas. El origen de la pimienta, la nuez moscada y demás exquisiteces tan deseadas por el resto de Europa. Así el oro comenzó a fluir hacia Portugal. Para abreviar, diremos que ese imperio fue, en parte, luego, tomado por España, que a su vez lo pierde a manos de los holandeses, que a su vez lo pierden a manos de los ingleses. Pero en esos dos siglos, que siguen al siglo XV, Europa conquistó todo. Incluso se le impuso a la propia China. Ahora bien, acá la conclusión de esta historia. Al tiempo que los portugueses se lanzaban a la conquista de los océanos, el turco estaba a las puertas de Viena. Pero en Europa no había ningún gran emperador, ninguna fuerza central que frenara el desarrollo de Portugal en favor de la defensa de Europa de los invasores turcos. A diferencia de China, en la caótica Europa cada uno debía ingeniárselas y superar el obstáculo o morir en el intento. Algo bien darwiniano, a propósito, sistema inventado por un europeo llamado Charles Darwin. La supervivencia del más apto, del más fuerte. El hecho es que Viena no cayó, Portugal se expandió. Y al cabo de 200 años, al imperio otomano se lo llamaba el enfermo de Europa por su abrumadora decadencia. Y la China, la China tuvo que sufrir años de ocupación y colonización cruel de los europeos. Países como Inglaterra, verdaderos pigmeos al lado de la China o de los otomanos. Pero que en la prueba de fuego de superar los desafíos del caos se volvieron asombrosamente eficientes. Países que conquistaron el mundo y gobernaron el mundo hasta el día de hoy. Esto es justamente algo para ponernos a pensar. ¿Cuánto sirve el caos para progresar? ¿Cuánto sirve el orden para estancarse? A veces es bueno sacudir la bolsa precisamente para que se despierte el ingenio y la sociedad avance. Hemos tenido grandes avances en el siglo XX, fruto justamente del caos terrible provocado por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y hoy estamos a las puertas de otra situación caótica. El orden mundial se ha roto, no hay ninguna duda. Nada volverá a ser lo que fue. Y en esta gran sacudida tenemos que pensarlo como una gran oportunidad para avanzar hacia más y mejores situaciones. Con esto termino esta charla de hoy, este pequeño mensaje. La idea es no hacer un trabajo académico, sino dejarlos pensando a todos, reflexionar juntos y, bueno, encontrar nuevas ideas. Que Dios les bendiga. Gracias por su paciencia y el tiempo que me han dedicado. Gracias.